Esto es Sabores Polanco 214. Bienvenidos. Estamos llegando a ver qué tal. Comer como desgraciado. El calor está perrísimo. Y bueno, los boletos los compramos en Ticketmaster. Salieron en $2,800 cada uno. Aquí ya estamos en el acceso. La verdad es que fue muy fácil. Ponen una pulsera y listo. Eso es todo. Vámonos. Estamos listos para el evento. A ver el mapa de la zona. Es un evento donde se presentan muchos restaurantes. Muchos chefs. Muchas marcas. Entonces todo está incluido. Pues a comer y a comer se ha dicho. Acompáñenos. Salud. Bienvenidos a... Sabor es Polanco. Vamos a donde quieras. Dale. Vamos a darle. Vamos a iniciar por una botana. Porque la verdad es que traemos hambre. Por allá ya vimos algunos restaurantes. Como Campomar, Polinillo. Señora Tanaka. Que es uno de los más nuevos en el Mazarik. Y no habíamos tenido oportunidad de probar. Entonces estamos muy emocionados. Vamos a empezar con el primero que es señora Tanaka. Y la verdad es que no nos encantó. Estuvo como que muy equis. De hecho se sentía un poco bien oreado el pescado. O sea que ya llevamos un rato ahí. Pero bueno. Tendremos que ir a los pescitar a su restaurante. Y ahí juzgaremos. Este fue el pedazo de pescado. Que estaba bueno. Pero como les digo. A mí me gustó un poco ya seco. Un poco oreado. Pero en general estaba muy bueno. Más adelante nos encontramos a estos bartenders. Que la verdad es que estaban poniendo muy buen ambiente. Y tenían muy buenas bebidas. Esta tenía piña. Se llamaba caballito de mar. Estaba delicioso. Por acá una paloma negra que me estaba echando mi cuate Aldo. Y al parecer le dio el sillo de la corazón. Después me lancé por esta tostada de atún. Que vaya. Estaba buenísimo. Aquí estoy yo a punto de pegarle una mordida. A ese pedazo de carne. Que estaba. Uff. Delicioso. En verdad fue. Me fui por un momento al cielo. Y regresé. Wow. Caliente. Super recomendable venir. Ya. Coca-Cola patrociname. A la entrada. Si es que. Sé que es. where. Ah. con trufas que estaba buenísimos, pero lo mejor que probé en este evento. Se nos fue para probar este último postre, pero bueno, ya se da a la vez. Lo único malo es que en la bebida era algo difícil encontrar donde saltarse, pero bueno, que lo tomara rápido, que lo tomara rápido. Aquí les dejé un poco más de la vista, la verdad es que la estaban pasando súper súper bien, la música estaba súper padre, y ya como uno que otros veis, me traban ganas de echar la vista. Las filas estaban largas, pero avanzaron rápido, por ejemplo aquí en este stand del grupo adentro del club, donde preparaban caracolillos deliciosos. Yo tuve la oportunidad de probar uno sabor mazapán, pero había otros sabores, como macha o bonito, y la verdad es que estaban muy buenas. las filas ya fuimos todo más. Las filas ya fuimos todo más. Las filas ya fuimos todo más. Gracias. Gracias. Gracias.